Hola que tal soy Zavala y bienvenido a este vídeo que va a ser un pequeño homenaje a Jeff Beck que al momento de hacer este vídeo pues falleció el día de ayer y bueno te voy a explicar las diferentes técnicas que usaba este gran guitarrista de blues al final de este vídeo me vas a poder ver improvisar sobre un backing track en su estilo usando las diferentes técnicas y en el primer comentario en el fijado te vas a poder descargar diferentes ejemplos de técnicas básicas y de cómo corregir los errores que se suele hacer al hacer bending vibrato y demás así que nada vamos a comenzar bien las técnicas que empleaba Jeff Beck pues son de lo más variopinto de hecho es uno de los guitarristas que más ha influenciado mi forma de tocar porque me abrió los ojos en su momento cuando empezaba a descubrir guitarristas pues bueno yo vengo del mundo clásico y el primer guitarrista eléctrico que escuché así con asiduidad fue Michael Phil y empezó a tocar la guitarra eléctrica algunos que ya me conocéis a través de ver a Steve en concreto el DVD de Astoria que es una masterclass bien y una vez que te metes en el mundillo de la guitarra eléctrica pues bueno empiezas a descubrir otros guitarristas bueno pues Hendrix ya te suena el de ACDC también pero por ejemplo empiezas a descubrir pues yo que sé a Petrucci, a Triani, a Wild y empiezas a profundizar un poco más en lo del blues y demás porque son como las raíces en las bases del hard rock, rock, heavy metal y tal y empiezas a descubrir pues B.B. King, Steve Riebogan, Jeff Healey y de repente me encuentro con Jeff Beck bien porque me encuentro con Jeff Beck o como lo descubrí pues la cosa es que siempre veía que lo de la palanca la Wami Bar se usaba pues lo usaba Steve Ice, a Triani, este tipo de gente no en heavy metal y tal entonces dije bueno a ver si alguno seguramente hay alguno que use la Wami Bar o la palanca, el Fruit Rose en un contexto más bluesero, más rose, un poco más suave y tal entonces puse Wami Bar Blues y me apareció Jeff Beck bien entonces lo que me atrajo de este hombre es que mezclaba muchísimas técnicas diferentes en un contexto que hasta antes no las había escuchado de esa manera con tanta intensidad por ejemplo pues lo de los armónicos octavados o armónicos en cualquiera de los trastes, el uso propio de la palanca adornando las notas, tapping incluso también en contexto más bluesero, blues rock e incluso acoples entonces lo complicado que tiene Jeff Beck es que cuando no lo que me pasaba a mí cuando era empiezas a tocar no eres capaz de discernir todos los detalles que va haciendo al improvisar o al tocar sus temas por ejemplo pues bendis de microtono, tocar una nota y el bending anterior para tocar la nota otra vez y que se suene como dos notas tocadas al mismo tiempo etcétera todos esos detalles los escuchas pero no eres capaz de saber lo que está haciendo bien entonces aquí lo que te voy a explicar es todos estos detalles que bueno si escuchas su discografía pues tarde o temprano los vas a escuchar te voy a dar también algunas algunas canciones que puedas escuchar para que sepas ya de antemano que no tengas que buscar por toda su discografía pues mira esta canción hace esto escúchala porque lo vas a escuchar ahí y bien así que nada me voy a acercar a la cámara ahora y te voy a explicar primero la mano izquierda que es lo que solía hacer o técnicas que usa y después me voy a centrar en la mano de la púa y bueno que él tocaba dedo al final empezó tocando con púa como Rich Kotzen el típico raider de los 80 que después pues bueno Rich Kotzen decidió en un concierto justo antes de tocar sin púa y cambió su estilo pues allí Jeff Beck le pasó algo parecido de hecho yo lo descubrí ya siendo siendo mayor a través de los 2000 y demás entonces ya me fijé que tocaba sin púa simplemente a dedo en sus comienzos también tocaba con púa y demás o sea que fue una persona que fue evolucionando su estilo entonces me voy a centrar después de la mano del Jeff Beck en la mano de lo que es la púa palanca y demás así que nada vamos a ir con la técnica bien vamos a comenzar con la mano del llamasón y bueno una de las técnicas que más me llamó la atención de Jeff Beck fueron los armónicos a Steve Hay también hace armónicos Petrucci también Joe Satriani pero Jeff Beck los hace con mucha más asuidad mucho más intenso con mucha más frecuencia entonces vi como en un contexto de blues o casi en cualquier estilo después pues bueno puedes mezclar cualquier tipo de técnica y la cosa está no en la técnica sino en cómo la usas es como lo que digo yo de las notas que cualquier nota puedes usarla en cualquier tonalidad el que una nota esté bien o mal usada no es por la nota sino por cómo la estás usando vale entonces nada los típicos armónicos pues bueno a través del traste 12, 9, 7 y 5 y bueno después también bajando por la sexta cuerda esto se lo si ves algún directo de él seguro que lo hace bien entonces vi como esta técnica pues bueno se puede usar independientemente del género en el que estés tocando y cualquier estilo vale entonces aquí te dejo un vídeo que es una guía completa de cómo puedes hacer armónicos de cualquier tipo tabados con tapping y demás bien entonces de forma rápida pues bueno para hacer un armónico tenemos que colocar el dedo justo encima del traste sin tocando la cuerda pero sin presionar y dejar que suene entonces una vez que le damos a la cuerda en este caso con el dedo medio le doy a la primera cuerda hay que sacar el dedo si lo dejamos puesto en el traste 12 suena pero suena un poco más ahogado que si lo saco si por ejemplo lo hacemos en el traste 9 ves que se ahoga pero si lo saco resuena más entonces lo que hay que hacer es tocar la cuerda justo encima del traste sin presionar darle a la cuerda y levantar el dedo ahí está lo más fácil o el traste donde sale más fácil es en el traste 12 porque es justo en la mitad de la cuerda bien a mayores pues bueno también lo tenemos por el traste 3 2 14 con el 15 perdón ahí está vale bien entonces esto pues bueno en el vídeo que te acabo de comentar ahí los vas a tener explicados al detalle vale otra técnica que usa son lo que serían los dobles tops tipos tierra y boban dobles tops implica tocar dos notas al mismo tiempo por ejemplo típico acorde por sexta vale lo que hacía Yesbeck pues muchas veces es usarlos a través de terceras por ejemplo imagínate que estoy que se yo en la tonalidad de la menor vale pues entonces toco la con mi la 5 pero ahora toco mi con sol parte del acorde menor de mi ahora toco re con sol sol 5 y ahora pues por ejemplo yo que sé vendría re menor re fa re con el fa ahora do con el fa fa 5 y do mayor entonces vale pues estos detalles de mezclar una nota con su tercera o a lo que es la armonización de la escala le da al solo mucho más color porque al final lo que vas haciendo siempre que hagas esto fíjate que es mi con sol lo que sería mi menor re con fa re menor y do con mi do mayor es decir combinaciones de notas que no formen un power core una tónica con la quinta lo que vas haciendo son como pequeños centros tonales dentro de lo que es el solo que está metido en una tonalidad entonces lo que te da es como mucho más movimiento mucho más color dentro de todo el solo bien otra técnica que también usaba fíjate que bueno estoy tocando todo a dedo porque yo lo estudié tocando a dedo bien son los llamados micro bendings que sería esto entonces la cosa es la siguiente lo que hacemos es por ejemplo si estamos en la penta de la cogemos por ejemplo lo que sería la tercera menor que esta suele ser el típico cliché de blues y lo que hacemos es un micro bending entre lo que sería pues en este caso un do y un do sostenido es una nota o es un bending que nos lleva la nota entre estas dos o sea fíjate ves que esta es la nota final del bending ahora apenas se nota bueno estoy haciendo ahí el pequeño bending ahí está medio camino entre el do natural y el do sostenido bien entonces siguiendo esta idea de los micro bendings también tenemos lo que también le vi a a Marty Friedman en la canción tíbet que de hecho la analizo en mi curso de neopendatónicas es imagínate que vamos a terminar este fraseo en la bien pues en vez de terminarlo directamente en la lo que vamos es a la nota anterior en este caso solo sostenido y hacemos ahí el bending de medio tono para ir hacia la entonces estos detalles después de verlo mucho una y otra vez una y otra vez y analizarlo y tal y cual lo que me di cuenta es como puedes llevar la técnica casi al extremo es decir fíjate que lo que hacemos aquí es retardar la nota de la de una forma que en vez de tocarla de forma directa la tocamos de una forma indirecta bien porque tocamos el sol sostenido y hacemos el bending para ir a la entonces como estamos haciendo técnicas diferentes el fraseo la articulación de las notas que viene siendo en qué nota me paro más en qué nota hago un bending dónde no hago un bending y todo esto pues la articulación es diferente con lo cual el sonido final aunque las notas objetivos sean las mismas es instinto entonces todo esto enriquece mucho más el fraseo y es lo que más me llamó la atención de este guitarrista yo empecé viendo a Steve Vai entonces Steve Vai es un guitarrista muy completo que toca prácticamente de todo pero hay ciertas técnicas que Steve Vai no hace tanto como Jeff Beck entonces ahí fue un poco pues al complemento perfecto bien vamos a pasar con la mano ahora de la púa y del fruit rose y bien vamos a comenzar con lo que sería algo parecido a lo que hace él que es el chicken picking que viene siendo lo siguiente imagínate que voy a hacer un bending en la nota de mi traste 17 en la segunda cuerda y lo quiero hacer un bending de un tono vale pues lo que haría él sería esto bien entonces lo que he hecho aquí es hago un bending y ahora dejo el índice en la segunda cuerda muteando la cuerda y le doy con el pulgar entonces me suena el pitido este bien y ahora la nota entonces suena como medio medio recortado bien esta técnica pues bueno la hace él con mucha frecuencia si ves cualquier directo pues te lo vas a encontrar lo mejor para analizar un guitarrista es ver muchos directos y escucharlo mucho porque así se te hace el oído a diferentes técnicas y empiezas a reconocerlas otra técnica que hace como he comentado antes son los armónicos en esta vez octavados al estilo clásico que lo que hace si por ejemplo tenemos el traste 12 pulsado en la tercera cuerda dejamos el dedo 1 lo que sería en la octava traste 24 y por detrás le damos en este caso con el dedo medio yo esto lo hago muchas veces con púa y lo que hago es lo siguiente si tengo la púa sujeta con el índice y pulgar yo lo sujeto así lo que hago es cambio el índice por el medio aquí me arroyo este cambio el dedo y ahora pongo el índice y le doy por detrás con la púa bien así como también hay armónicos en el traste 12 con respecto al que pulsas también en el 9 7 y 5 ahí está bien todas estas técnicas que te estoy explicando aquí las tienes más en profundidad explicadas en mi curso la disciplina de la 02 te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo y bien vamos a pasar ahora a lo que sería la parte del Wami Bar vale y aquí quiero hacer una pequeña aclaración en cuanto a los tipos de puentes que te puedes encontrar ahora hay muchos más que hace unos cuantos años pero bueno básicamente tendríamos los siguientes este que puedes ver en pantalla es el típico trémolo de Fender que si te fijas tiene 6 tornillos bien esos 6 tornillos lo que no te dejan es que se pueda mover ese puente igual de bien que por ejemplo un Floyd Rose que es el que tiene mi guitarra esta JEM RB que bueno que es el que puedes ver en pantalla el típico Floyd pues yo que sé que usa Steve Ice Joe Satriane y todos estos que es lo más exagerado en cuanto a poder mover la palanca y entre medias tenemos este puente que ves en pantalla que es el que tiene la guitarra signature de Jeff Beck también otras estratos la tienen yo de hecho como puedes ver en pantalla aquí tenía un estrato del 2006 que bueno era el del 60 aniversario de Fender tenía una plaquita detrás del clavijero y bueno esa guitarra tiene el puente de tal manera que se sujeta también a través de dos pernos como ves en la foto pero que no tiene la estética y tampoco tiene y tampoco tiene lo que es el rebaje por detrás de la guitarra como para poder tirar hacia los agudos la palanca entonces está medio camino entre lo que sería el típico trémolo de 6 tornillos de Fender a medio camino entre este trémolo y el Floyd Rose ese puente el que se llama el Fender Synchronized Train el de los dos pivotes de la guitarra esta de Jeff Beck se puede ajustar de dos maneras lo puedes ajustar de tal manera que la parte final del puente esté pegada a la madera de la guitarra al cuerpo de la guitarra y solo puedas hacer los graves o tipo de I-Bomb con ese puente o lo puedes ajustar de tal manera que tengas el recorrido en ambos sentidos yo lo ajustaba así para tener los dos recorridos hacia los agudos y hacia los graves el problema es que bueno a mi me gusta a veces tirar bastante de la palanca con lo cual me quedabas en recorrido y al final pues bueno cambié la guitarra y tal pero bueno eso es un poco para que entiendas que si tienes una guitarra con el típico trémolo de Fender pues a lo mejor lo que te voy a explicar ahora no lo puedes hacer no porque no seas capaz sino porque la guitarra no te lo permite es como si quieres ir por un camino de cabras con un Formula 1 o con un Ferrari pues no puedes ir vale bien entonces dicho esto lo que hace mucho Jeff Beck es lo siguiente hace un armónico y afina con la palanca en vez de hacer un bending normal ahí está bien fíjate que si yo hago un bending de Sol a La pues ahí lo podría hacer con el vibrato y tal con la palanca el vibrato cambia siempre que hagas un tipo de técnica pero lo hagas de otra manera el sonido final va a cambiar bien porque no es lo mismo el vibrato que puedes hacer con el dedo que tienes que girar el antebrazo de una cierta manera y demás a hacer el bending y el vibrato con la palanca el comportamiento de la cuerda va a cambiar bien otro detalle que hacía sumado a esto y combinado un poco con los bendings es que si tenemos por ejemplo pues una nota el traste yo que sé un mi el traste 17 de lo que sería la segunda cuerda podemos hacer un bending desde la nota anterior bien y sumado a esto hacemos lo contrario fíjate que yo algo que he hecho es si quiero ir a un mi toco un re sostenido y tiro de la palanca también podría haberlo hecho con el dedo pero bueno depende de cómo lo quieras enlazar después pues a lo mejor te permite hacer un daibomb hacia una nota lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente hago un mi tres sostenido tiro de la palanca y a medida que estoy tirando de la palanca aquí está muchas veces el secreto del fraseo de Jeff Beck toco otra nota en este caso un sol y relajo la palanca entonces la cosa es que este sol al principio suena desafinado y esto es muchas veces lo que hago yo suena desafinado porque estoy manteniendo el bending de la palanca que aplicaba el re sostenido para que sonase como un mi y además después al hacer el vibrato con la palanca lo que conseguimos es que el vibrato suene un poco distinto porque no es lo mismo el efecto que da la palanca aplicada sobre la cuerda que el típico vibrato con el antebrazo girándose entonces todos estos detalles son los que hace Jeff Beck pues bueno su estilo muy particular y muy personal es el típico guitarrista que lo escuchas por la radio y lo reconoces es como si escuchas a Santana por el tono que tiene a Gary Moore también o si viene Steve Beck usando la palanca y otras técnicas pues bueno al final son guitarristas que la grandeza de ellos al margen de que son muy buenos y todo lo demás tienen un un algo que los diferencia de la mayoría bien y eso es muy complicado no hay muchos guitarristas que consigan que lo consigan tener este detalle bien y ya para terminar otra técnica que suele emplear mucho Jeff Beck es la del volume swell que es la siguiente tocar una nota subir el volumen bajarlo en la siguiente y volver a subirlo bien todas estas técnicas de la palanca y los volumes swell lo puedes escuchar en la canción Where Were You donde estaba también por ejemplo la otra canción bastante interesante es la de Big Love y bueno una balada preciosa es la de Coswinders of Lovers vale estas tres canciones si las escuchas representan bastante bien todas las técnicas y todo el estilo de Jeff Beck hay muchas otras pero bueno estas tres pues bueno son las que a mi más me gustan de él bien entonces la de Where Were You ya empieza con armónicos y tirando The Vending de la palanca que es lo que vas a escuchar en los primeros segundos así que bueno estas tres canciones escúchalas porque te van a van a merecer la pena bien pues hasta aquí este vídeo gracias por verlo espero que te haya resultado interesante que hayas aprendido más sobre Jeff Beck si crees que has aprendido algo suscríbete abajo a la derecha y dale a la campanita para estar atento cuando saque vídeos nuevos y recuerda que en el primer comentario en el fijado te puedes descargar una pequeña guía sobre cómo corregir errores de novato de principiante y a continuación me vas a poder ver improvisar sobre un backing track en el estilo de Jeff Beck mezclando todas las técnicas que te he explicado en este vídeo así que nada gracias por verlo y nos vemos en el siguiente un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!